Y Reto del picante Quien responda mal Una cucharada de picante, primera pregunta 7x7 1,2,3,4,5, ya está 42 no Rápido No, no, sin agua Esto es para el final Me hizo moquear Pica Nombre del país que tiene una ciudad contaminada por una explosión de una fábrica Japón, Japón, Japón No, no, no Japón con la bomba de Hiroshima y Nagasaki en 1948 Ucrania 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 Yo te puse menos de nada Ya No, no, venga No, aguanta Que rico Me pegue un poquito Venga, venga Matiasco Es que es porque pierda Mitad y mitad Mitad y mitad Un solo trago Vamos ¿En qué año te puse a Colón en la Isabel América? 1,2,3,3,4 1,2,3,4 Perdiste No, en las 1.835 Si yo recién fui, no te aguanto el tuyo Diablo señorita Regalo así Fondo ¡Pono! 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 ¡Eso no vale! ¿Qué pasa? ¡Está bueno! ¡Está bueno! A ver macho alfa ¡Otra! 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 Ahí es cuadrada de 125 5 ¡No! ¡25! ¡Oye! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Mira! Yo le hago la última pregunta ¿Qué es lo que nosotros las personas siempre compramos para comer? Pero nunca la convenció 1, 2, 3, 4, 5 Perdiste No, no, no se ve Ni siquiera se está viendo Ni se vio Ni se vio No, no, no El público quiere verlo El público quiere... A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver ¿Por qué lloras tuyo? ¿Pero estás bajo? ¿Qué lloras? ¿Qué lloras? Dios mío Dios mío ¡Kamani! Bomi ¡Õma! A ver, a ver, a ver ¡Qué asco! dame agua saben que es lo más chistoso que él decía que el picante no tiene nada de extremo mira lo mojito dame agua ya no hay agua todavía queda un poquito de ají piedra, papel o tijera 1, 2, 3 ya me arrepentí afición, esto es para vosotros pero no lo estoy botando hey familia comenten que otros retos les gustaría ver aquí abajo comenten pilas y nos vemos en un próximo video cuidado, cuidado